Hola, Rocío Fonte, buena mañana para ustedes. Lamentablemente, tenemos que hablar de un nuevo hecho de inseguridad en una zona donde hace unos días también contábamos algo similar. Una entradera, pero no en una casa dentro de lo que es planta baja, sino en un segundo piso. Esta situación es la que vivió una joven antes de las 7 de la mañana de hoy en Pellegrini al 300. Ella vivió en el segundo piso, un segundo piso que tiene rejas, que da la sensación de que no habría una manera sencilla de ingresar, al menos desde ese lugar. Sin embargo, se encontró con el delincuente dentro de la casa, le llevó algunas pertenencias, logró dar aviso, pero así como entró, también se fue. Nosotros pudimos hablar para que nos contara algo de lo que sucedió con la hermana de esta joven. Mi hermana estaba durmiendo y le entraron por el balcón, por la reja de adelante, le abrieron la puerta a ventana, fueron al dormitorio, le prendieron la luz y nada, bueno, le revolvieron toda la habitación, se llevaron celulares, consultadora, plata. Ella escuchó cuando le abrían la puerta a ventana del balcón, quiso avisar en el grupo del edificio que le estaban entrando y aparte el perro empezó a torear. Y nada, y cuando se dio cuenta ya lo tenía en la habitación. ¿Cuánto duró aproximadamente todo ese episodio? Nada, minutos, cuestión de minutos. ¿Así como entró, se fue por el mismo lugar el delincuente? No, porque la dejó encerrada y se llevó la llave del edificio. Ah, o sea que bajó por la puerta de entrada. No se sabe. ¿Cómo está ella ahora? Nada, está mal, estamos asustadas. Sí, imagino, aparte, ¿quién se imagina no que por el segundo piso te van a entrar a robar? Sí, y con rejas. Con rejas. ¿Rompió algo para poder ingresar? Parece como que la reja está forzada, pero no sé, no sabemos. ¿Ustedes sabían que en la zona hubo de este tipo de entraderas? Sí. ¿Había tomado tu hermana alguna precaución particular? Ya tenemos rejas. Claro, la situación similar a la que hace alusión Feni, entiendo que es la que repasábamos hace algunos días atrás en Alem y Montevideo. A la vuelta. Sí, a la vuelta. A poquitas cuadras sucedió algo muy parecido también en un edificio, en un piso de altura, que no queda claro por dónde ingresa este delincuente. Sí, lo que hablan es que sería de contextura relativamente pequeña y coincide con la descripción del otro hecho. Es por eso que están estudiando y analizando si se trataría de la misma persona. Porque en Legrini hay cámaras. Quedará ver si la investigación puede arrojar algún tipo de resultado en ese sentido. Porque la verdad, si ustedes pueden ver el frente del edificio de donde fue víctima esta chica de la entradera, no queda bien claro si se subió por la cabina de gas y de qué manera logra primero acceder a la reja del primer piso, usarla como palanca y de alguna manera abrirla del segundo, o sea, forzarla para poder pasar por pocos centímetros. Y de allí, bueno, la puerta a balcón fue mucho más fácil porque ya estaba en piso firme. Tampoco queda claro por dónde se fue con tantas cosas. Por el balcón da la sensación que no, porque si se llevó computadoras, celulares y demás efectos, da la sensación de que tuvo otra vía de escape. Lo cierto es que, bueno, estaba muy acongojada la joven víctima de esta entradera, su hermana también, que la estaba conteniendo en ese momento. Y bueno, y todo por ahora es incertidumbre, ¿no? Porque va a tener que tomar más medidas, como ella decía, de las que ya tiene. Porque con una reja en un segundo piso, uno se piensa que ya estaría. Sin embargo, parece no haber sido suficiente. Sí, justamente eso. Cuando vos le preguntabas, ella misma responde. Ya tenía rejas, o sea, ¿qué otra cosa le puedo poner? Una alarma, pero bueno, en este caso va a ser de gran utilidad las cámaras para ver de qué manera ingresó y poder tener idea de también de qué manera egresó, cómo ingresó y cómo se fue y se llevó todas estas cosas. Porque la verdad que no se puede entender con esa reja en el frente de qué manera lo hizo. Además, Feni, es una metodología similar a la del otro día. Es el formato Spiderman, como se puede decir, el hombre araña, muy habilidoso. Generalmente gente joven, menuda, que se puede meter por las rejas y filtrar de esa manera en los edificios, en los balcones principalmente. El otro día también, un departamento, un primer piso, poca altura. Y además, sin herir o sin generar daños personales. La persona, más allá de robarse celulares, computadoras, dinero si es que tienen. Porque la chica del otro día, en primera persona, daba el testimonio y decía, no, no, a mí no me hizo nada, obviamente. Es una situación de tensión que dura pocos minutos, pero que termina de la misma forma. Se lleva la llave, la deja encerrada, incomunicada, sin teléfono celular, y a la espera de que alguien se acerque a su balcón si empieza a llamar a los vecinos. Claro, en el caso de esta joven, precisamente fue lo que hizo. Una vez que la dejó encerrada, que escuchó que se fue, como ya no tenía cómo comunicarse, salió al balcón, empezó a pedir ayuda, y es allí cuando efectivos de la Policía Federal también se acercaron al lugar más temprano para poder auxiliarla. Pero claro, había quedado encerrada dentro de su departamento, en una metodología que, como ustedes recalcan, ya se dio en el barrio. Pero siguen generando muchas dudas, porque en el otro balcón era diferente. En este da la sensación de que era prácticamente inaccesible poder trabajar. Es verdad, sí, sí, lo vemos. Porque más que un Spider-Man, tiene que ser alguien que flote en el aire. O sea, no tiene un punto de apoyo, al menos no nos imaginamos de qué manera, pero entró, así todo entró. Una locura. Bueno, sabremos seguramente si se analizan las cámaras de seguridad, a ver cuál fue la mecánica para reconocer eso, sobre todas las cosas. Gracias, Feri, muchísimas gracias. Así es. Hasta luego. Volvemos con más de minutos probablemente con más información y seguimos buscando datos.